Dentro de cinco años ya no habrá más sitio en Buenos Aires para enterrar residuos. Esa amenaza ha llevado al alcalde Horacio Rodríguez Larreta a impulsar una reciente ley para volver a incinerar basura después de 42 años de prohibición. El presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, advierte sobre el impacto en la salud de los vecinos y lamenta la insuficiente política de reciclado de residuos. Creemos que es un retroceso enorme, una regresión en materia ambiental, lo que la torna inconstitucional, porque obviamente que esta técnica contribuye a deteriorar aún más el ambiente de la ciudad, al emitir dioxinas y furanos, dos sustancias conocidamente cancerígenas. Aún está por definirse dónde se instalarán las plantas de incineración, pero en las calles de Buenos Aires ya se especula con algunas localizaciones. La noticia de que en este barrio, Villa Rachuelo, se instale una planta de incineración de residuos, ha generado inquietud y desconfianza entre los vecinos. Está mal porque dicen que traen mucha contaminación, en el lugar que la quieren hacer hay muchas viviendas. Me parece horrible. Para empezar nunca nos dan la información suficiente, todo se hace escondidas, te enterás cuando ya está todo el hecho consumado. También se oponen a la ley los cartoneros, como se conoce a los recolectores y recicladores de residuos que se organizan en cooperativas o por cuenta propia. Temen perder su empleo si avanza la incineración. El movimiento de trabajadores excluidos nuclea a 6.000 de los 20.000 cartoneros, incluidas las mujeres que visitan las casas de los vecinos para promover la separación de basura. Ya que Lina Flores las coordina y critica la ley de incineración. No dice en letra que el material, por ejemplo, el cartón, el PEC, el FIL y el diario queda a resguardo de las cooperativas cartoneras. Queda abierto a las grandes empresas, a la empresa privada que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo. El ministro de Ambiente de Buenos Aires, Eduardo Maquiavelli, niega el riesgo laboral para los cartoneros. Queda prohibido por ley la termovalorización de material reciclable y se garantiza que son los recuperadores urbanos los actores principales y excluyentes del proceso de recuperación. El gobierno de Buenos Aires alega que países europeos como Alemania, Francia y España incineran residuos, pero los ecologistas advierten de que queman un porcentaje menor porque allí se recicla más. El ministro Maquiavelli responde. La ciudad de Buenos Aires ha bajado el 56% desde lo que se produce hasta lo que se termina finalmente enterrando y vamos progresivamente bajando ese número, con lo cual somos muy optimistas que al momento de que empiecen a funcionar estas plantas vamos a estar en los mismos niveles que las principales ciudades europeas. El tiempo dirá quién tenía la razón.